¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos al programa. Hoy hemos decidido junto a Jorge Ayulo, el productor de este programa, tocar por fin un tema del que todo el mundo nos consultaba. Nos decía, ¿por qué nosotros no entrevistamos a alguien? Esto del fin del mundo, según lo que supuestamente dice el calendario maya y demás. La verdad es que yo con lo escéptica que soy y que no creo en estas cosas, dije, no, ¿para qué? ¡Qué aburrimiento! A mí no me interesa, no me preocupa lo más mínimo. Además, si se acaba el mundo, se acaba, pues, ¿qué voy a hacer? Mañana salgo y me atropelle una combi. Pero, en fin, en vista de que son tantas las personas que están realmente preocupadas y sobre todo aterradas, que eso es lo peor, vamos a conversar hoy en la última parte del programa con el parapsicólogo Félix Rivera. En un ratito más voy a presentar a mi primera invitada, que es la ex congresista Anel Tausen, que ahora es quien encabeza la campaña de no a la revocatoria de Susana Villarán. Y va a venir a explicarnos de qué se trata todo este asunto, cómo es que han reunido a todas estas personas. Las críticas que vienen recibiendo, sobre todo del Congreso, los apristas, no se han quedado callados. Acá estuvo la otra vez Velázquez Gesquiel sacándole la muria a Susana Villarán y compañía. Ana Mulder también se ha mandado con palabras bastante subidas de tono. Pero no puedo empezar el programa del día de hoy sin antes hacer un comentario, pero muy breve, porque de verdad me da hasta flojera. Con respecto a lo que ha dicho Alvarito Vargas Llosa, ¿no? El fin de semana, me acuerdo que en la radio, ahorita, el sábado pasado, salí indignada. No podía creer lo que había hecho. El señor resulta que está convencido de que nosotros vamos a perder, que los integrantes de la corte de la AIA en Holanda nos van a dar la espalda y le van a dar la razón a Chile, que asegura, como ustedes bien saben, que sí existe una delimitación marítima, cosa que nosotros argumentamos nuestros juristas, los que nos representan, que no es así. Que lo que hay son dos convenios que tienen que ver con un tema de pesquería de 1952 y 1954, pero bueno, esa es la polémica, digamos, esa es la controversia. Lo cierto es que ha salido, pues, Alvarito, ahora, hace cinco o seis días, con una carta que fue publicada en un periódico, además, muy importante, en Chile. Entonces, ahora que está en Perú, cuando lo han entrevistado y le han preguntado por qué hizo eso, por qué fue tan antipatriota, él dijo que quería publicar esa carta en algún medio peruano, pero que no le dieron bola, entonces se fue a Chile. No, pues, no te publican en ningún medio de comunicación. Haces tu Facebook, pues, creas un Facebook y publicas tu carta. O en Twitter, lean esto, si te interesa llegar a la gente. Pero irte a Chile, sabiendo que hay ahora un problema que tiene que ver, además, con un rollo relacionado a la cultura, la historia, porque siempre han habido rencillas entre ambos países, no lo haces, pues. Y él dice, no, en realidad, no, si yo me equivoco, lo reconoceré. Y a mí el único que me puede dar cátedra de patriotismo es Paolo Guerrero. ¿Para qué habla? Ya, no quiero hablar más del tema, porque, ¿verdad? O sea, ni de Mario Vargas Llosa, que me parece un capo en nuestro Nobel, hablo cuando hace algún tipo de comentario relacionado a la política y demás, porque creo que Zapatero, tus zapatos, que no hable de cosas que no sabe. Menos del hijo, pues, que el único mérito que tiene justamente es el hijo, ser el hijo del premio Nobel. O sea, ¿le gusta o no? Yo no quiero hablar, de verdad. Me dijeron ahora, alguien me llamó, ¿no te gustaría entrevistarlo? Ay, no, qué flojera, de verdad. O sea, le sacaría la mura, además, creo que no lo dejarían hablar. Pero, en fin, vamos ahora sí al tema que nos tiene aquí, y es este asunto que les comentaba hace un ratito, la campaña de No a la Revocatoria, que está siendo encabezada y liderada por la ex congresista, ex ministro también, Anel Tausen. ¿Cómo estás, Anel? Gracias por venir. Hola, buenas noches, Juliana. Has reaparecido, Anel, y has reaparecido con muchísima fuerza mediática. Estás en todas partes. Bueno, en realidad estamos en defensa de Lima, todos y todas las que queremos que Lima no se detenga, que Lima siga por el camino de la reforma del transporte, de que la gente pueda tener paraderos donde tomar sus buses, de que no haya atropellos y muertes en nuestras pistas, entre otras cosas que viene haciendo una gestión municipal. Y una característica muy importante de este grupo, al que le hemos denominado las voces y los rostros por el no, es que queremos defender a Lima de que se detenga y de que el dinero que se usaría para este proceso realmente sirva para invertir a favor de nuestra ciudad. No somos personas que pensamos igual en todo, pero lo que sí pensamos igual es en que Lima tiene que progresar. Pero hay gente que está diciendo, sobre todo tus detractores, que se está exagerando. Si la OMP ha dicho que este proceso va a costar 69 millones de soles, ¿por qué ahora ustedes hablan de una cifra que es casi el triple, 200 millones? Bueno, en realidad más allá de las cifras está el hecho de que hay advertencias de especialistas y un exjefe de la OMP como Fernando Tuesa, que menciona que hay un acumulativo entre lo que es el propio proceso revocatorio y las nuevas elecciones que se producirían como posibles, más el proceso que toca hacer en el 2014, que acumularían esa cifra. Pero más allá del monto, está el hecho de que una revocatoria efectivamente es una herramienta de la democracia, está dentro de la ley, está dentro de la Constitución. Pero las herramientas democráticas tienen que ser bien utilizadas. Desde nuestro punto de vista, no hay una justificación para una revocatoria, porque tal como lo han dicho personas como Luis Rodríguez Reyes, que es un gran exalcalde de Lima, no amerita realmente cuando en una ciudad no hay una autoridad que haya abandonado la autoridad, que haya cometido abusos, que haya cometido corrupción. Ese no es el caso de Susana Villarán. Pero eso te lo han criticado muchísimo, Anel. Digamos, este discurso que tienes ahora, muchos aseguran que no tiene absolutamente nada que ver con el que manifestabas hace seis años, cuando tú misma dijiste, por ejemplo, que habían personas que tenían y cumplían funciones públicas que debían ser revocadas, como era el caso de los congresistas. Y en ese entonces hablaste de que la revocatoria podría darse por casos de ineptitud o incumplimiento del trabajo. Y hay mucha gente, para mucha gente, Susana Villarán no está cumpliendo, en estos dos años no está cumpliendo con lo que prometió en campaña, o en todo caso ha dejado o ha permitido que el tiempo se dilate y hay muchas cosas que están en stand-by. Mira, yo creo que no hay ineptitud en Susana Villarán y creo que hay un compromiso por el cumplimiento de la palabra empeñada y yo me ratifico en los proyectos de ley que he firmado y he propuesto como congresista, que siendo parlamentaria plantee que los congresistas en ese momento fuéramos, si fuera el caso que yo volviera a ser congresista o no, pero que la herramienta de la revocatoria se aplicara de manera justificada a los parlamentarios y parlamentarias. No hay un doble discurso porque, vuelvo y repito, las herramientas de la democracia tienen que ser bien utilizadas y en la cancha democrática nosotros estamos defendiendo el hecho de que, por ejemplo, la gestión de Susana Villarán, y se puede comprobar con los documentos que la municipalidad ofrezca, la ejecución presupuestal en los últimos 10 años se distingue por una ejecución positiva. La asociación Fomento de la Infraestructura, que se denomina AFIN, también ha declarado favorablemente a los procesos de asociaciones públicos privadas que está llevando adelante esta municipalidad. Hay un compromiso de inversiones más o menos de 2.000 millones de dólares que tienen que ver con corredores viales, que tienen que ver con el parque más largo que pueda tener Lima, como la vía Parque Rimac, que va a acortar tus viajes del norte hacia el centro y donde vas a tener un espacio verde. Es decir, las promesas de Susana Villarán tuvieron que ver con una Lima verde, con una Lima que le dé espacio a la cultura, con una Lima inclusiva. Hoy día hemos estado con las personas con discapacidad por el no. Hoy en día hay un semáforo que inicia un ciclo de inclusión para las personas invidentes. Hoy en día se han dado como ocho ferias productivas para que las personas con discapacidad vendan sus productos. Y no dudo que se están haciendo cosas, pero finalmente es un tema bastante subjetivo, porque lo que para ti puede ser el cumplimiento de lo prometido en campaña y que además camina paralelamente a los plazos establecidos para muchos que están acostumbrados a otro tipo de gestión, porque hay que recordar que Castañeda Lozio jugó al populista, al que todos los días inauguro algo y le pongo la marca, entonces hubo una estrategia de comunicación, de marketing muy fuerte. No quiere decir que haya trabajado más o menos, simplemente que su mensaje, su obra llegó más y mejor. El tema es que para esas personas que están ahora diciéndole sí a la revocatoria y que forman parte de ese 55 o 60% que en las encuestas dicen Susana Villarán, el 17 de marzo, tiene que salir de la municipalidad, todo esto que tú me dices, pues o no es suficiente o no es lo que ellos esperan de parte de la representante de la municipalidad de Lima. Lo que yo te quiero decir es que creo que no ha pasado nunca en la historia, así como es la primera vez en la historia que tenemos una mujer alcaldesa elegida por la ciudad, que se recaben firmas desde el primer día y que se publique planteamiento de posible revocatoria al día siguiente de que ella asume el cargo. O sea, cómo tú puedes plantear una revocatoria antes de que una persona empiece a gobernar. Y reitero, se puede verificar que la ejecución del gasto de la municipalidad ha sido más eficaz que en los primeros dos años también de la antecesora de Susana. Pero vamos al punto que tú dices, efectivamente hay estilos y hay formas, pero el hecho es que hay que contrastar con la estadística y con las tareas en ejecución. La reforma del transporte nunca antes se había iniciado. Es una reforma del transporte que abarca a choferes para que tengan una mejor calidad de vida, para que tengan seguro de salud, para que tengan un horario y para que los pasajeros sean respetados. Eso es parte de nuestra vida cotidiana. El Barrio Mío, que es un programa de inclusión de las laderas más lejanas de Lima, los cerros que nos distancian tanto, tiene que ver con la construcción de muros de contención y hay un elemento de desarrollo de capacidades que no se ha hecho antes con esa focalización que es capacitar a las familias más pobres de Lima frente a los riesgos de terremotos, de derrumbes y de desastres. O sea que hay una combinación entre lo que es el desarrollo humano y social y lo que es la modernización de infraestructura. Entonces yo creo que nuestra tarea como parte del no en defensa de Lima, donde hemos reunido gente que, te repito, desde Julio Pérez como un líder musical, moderno, a Natalia Málaga como una... Está aquí, está así, no. Pero también tenemos a lo que es la Asociación de Shipibos en Lima, que tienen la gran ilusión de participar de la vía Parque Rimac en una alternativa de vivienda. Hoy la alcaldesa ha inaugurado el programa de vivienda popular para un movimiento que recién se ha creado en Lima, que se llama el Movimiento de Sin Techo. De acuerdo, Anel, pero no crees que... Tenemos que hacer una pausa comercial, pero te hago esta pregunta antes de ir a la publicidad. Que esta, digamos, misma capacidad de reacción la debió tener desde un inicio Susana Villarán y comunicar como lo está comunicando a través de algunos voceros. O sea, porque finalmente durante sus primeros meses no salía, no hablaba, no decía y nadie sabía en qué estaba el municipio. Yo creo que ella lo ha dicho en muchas entrevistas que efectivamente le faltó una política de comunicación, pero el tener un error en política de comunicación no significa que vas a revocar no solo a Susana Villarán, sino a todos los regidores y regidoras de la capital. El PPC, como un partido democrático, es una oposición que fiscaliza como le toca, ¿no es cierto? Y que yo creo que no tienen por qué ser revocados ni ellos ni otras personas que han cumplido su tarea en esa gestión municipal junto con la alcaldesa. Entonces, definitivamente, errores ha habido porque es imposible que haya una gestión perfecta. Claro. Ninguno justifica una revocatoria. Ok. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Estoy conversando con Anel Tausen, aquí en el estilo Juliana. No se muevan. Lima no puede parar. Amo Lima y estoy en contra de la revocatoria. Lima no puede parar. No debe parar. Lima tiene que continuar. Lima no puede parar. No, no debe parar. No a la revocatoria. No estoy a favor de la revocatoria. 40 veces no a la revocatoria. Va a ser perjudicial para Lima. No a la revocatoria. Porque pierde Lima y perdemos todos nosotros. Por eso yo digo no a la revocatoria. No a la revocatoria. Apóyame, ven. Ahí está. Este es un video donde hablan y se expresan todos estos personajes conocidos. Han visto deportistas, han visto artistas y demás que están en contra de la revocatoria porque consideran que Susana Villarán tiene que terminar su gestión, que si no sucede eso se va a generar serios problemas en la ciudad, evidentemente porque no va a existir continuidad en las obras y que además va a haber una pérdida de plata, un forado súper grande. Lo cierto es que así como ellos dicen no a la revocatoria, no a la revocatoria, hay quienes dicen sí a la revocatoria. Ahora, políticamente hablando, los sapristas son los que han salido ahí con su banderita diciendo, señores, acá estamos, que empiece la guerra. Mauricio Mulder ha dicho que esta campaña que ustedes están viendo es racista, es pituca y es arrogante. Anel Tausen es quien encabeza esta campaña y la pregunta que tengo en este bloque, Anel, para continuar con la entrevista es, ¿cómo tomaste estas palabras bastante duras de Mauricio Mulder? Yo creo que más bien le mando saludos a Mauricio, con quien hemos participado en el Foro Democrático, donde hemos luchado para que tengamos libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. Y yo le diría que hay que recordar a Ayala Torre cuando decía que había que promover un frente de trabajadores manuales e intelectuales. Y por ejemplo, esa enseñanza que puede ser ir más allá del APRA e ir a todo el país y a Lima, es que nos podemos unir personas diferentes de distintas partes de Lima. Está ahí Deme Ramírez, que es el líder de la Asociación de Sipivos Residentes en Lima, que vive en un cerro llamado Cantagallo, frente al Centro Histórico. Está participando con nosotros también el Sindicato Nacional de Trabajadores con Discapacidad, que viene de todos los conos de Lima. Participa la Coordinadora por Lima, donde está este movimiento de los sin techo. Y estas personas se combinan con otras trayectorias. Esas líderes, mujeres y hombres de la comunidad, por nombrar algunos, se unen a otros liderazgos que tienen que ver con Gerardo Chávez como pintor, con Ramiro Iona, con Alonso Cueto, con los artistas y los deportistas. Es decir, nosotros tenemos un punto en común, que es que Lima progrese, que Lima tenga cultura, que Lima tenga 100.000 árboles plantados, que Lima tenga una ciudad con un transporte realmente que no nos ponga en zozobra. Entonces, todas esas cosas llevan a juntarnos, no a despreciar ni a discriminar a nadie. ¿Cómo va a ser un grupo discriminador si hoy día, reitero, hemos estado con los deportistas especiales, los artesanos y las artesanas con discapacidad? Claro, pero hay muchos que dicen que esta campaña ustedes la están utilizando para, digamos, ponerse del lado de la trinchera donde están los limpios, digamos, los que no tienen rago de panja y los que están a favor de la revocatoria y entonces son unos corruptos. Como que han hecho una división ahí que hay un montón de gente que no considera justa, tomando en cuenta sobre todo que así como hay quienes dicen, yo estoy en contra de la revocatoria porque me encanta Susana Villarán, porque creo que su gestión está muy bien, hay, y lo que te decía en la pausa comercial, lo digo sin ningún problema, quienes como yo estamos en contra de la revocatoria por todo lo que puede significar, por todo lo que podemos perder, pero que no apoyamos la gestión de Susana Villarán y que somos absolutamente críticos. Entonces hay que entender que la situación, digamos, no está tan marcada en dos bandos, por decirlo de alguna forma, como muchos piensan. Nosotros no estamos buscando un bando, estamos buscando unir a las personas que creemos que Lima no puede parar porque Lima no puede detener procesos tan importantes como los que te he mencionado, que incluyen también planes sociales como las familias en acción. ¿En qué consiste el tema de familias en acción? La municipalidad toca la puerta de las personas más pobres que incluyen desde los barrios altos hasta las zonas lejanas para ver qué personas ahí tienen DNI, qué personas han podido llegar al Seguro Integral de Salud, qué personas tienen discapacidad o alguna enfermedad que controlar. Programas sociales como Chicos y Chicas Chamba, que hace que esa población tan importante, que son los jóvenes, que salen del colegio, Juliana, y sabemos tú con toda la experiencia periodística, que las oportunidades educativas, laborales, son muy difíciles para las personas que no son parte de ese gran crecimiento económico que buscamos todos, desde todos los ámbitos de la sociedad, del gobierno, que haya inclusión social. Entonces estos programas, sin olvidarnos de Warmiwasi, que es el programa para que las mujeres que sufren violencia puedan orientarse y tener asistencia directa. Entonces, todas estas motivaciones tienen que ver con algo propositivo. Nosotros no tenemos por qué discriminar al que hoy día en su casa nos escucha y dice yo quiero votar por el sí, pero yo le invito a votar por el no, por estas razones. Digámosle efectivamente a esta campaña qué cosa nos preocupa. Yo creo que es una oportunidad para la gestión de Susana Villarán porque toda gestión quiere escuchar y enterarse. Si hay críticos, entonces efectivamente se pueden trasladar esas críticas y esas propuestas porque somos ciudadanos y ciudadanas que, como te digo, no todos estamos cortados por la misma tijera y con las mismas ideas políticas. De acuerdo, pero todos estos mecanismos para comunicar que están empleando, utilizando y que además les está funcionando la campaña del no y demás, ¿crees que va a ser suficiente para revertir lo que arrojan las encuestas? Ni siquiera estamos en un 50-50 todavía y faltan tres meses para la revocatoria, menos, es el 17 de marzo, fecha inamovible. ¿Crees que realmente puedan salir airosos? No hay que dejar de señalar que han puesto una cancha no equitativa porque han mandado todas las revocatorias de los distritos del país a julio y a Lima la han puesto en marzo. Pero, mira, Susana Villarán lo ha dicho, a ella nunca le han puesto las cosas fáciles y su vida ha sido cuesta arriba y creo que muchas personas como Natalia Málaga, como la propia Quina, como los shipibos en Lima, como las personas con discapacidad, como las señoras de la Federación Popular de Mujeres de Vida de Salvador, como los transportistas que salieron de abajo y van construyendo asociaciones que buscan la modernidad, todas las personas en la política o en su tarea cotidiana han tenido y hemos tenido una experiencia de luchar por los principios que nos motivan. Entonces, tenemos confianza, tenemos un escudo para que nos ampare y es el escudo por el no. Tenemos aquí las firmas de muchas de las personas que estuvieron en el lanzamiento de la campaña. Que a mí no me parece mal, te lo comentaba también, a mí lo que no me gusta es que los periodistas, más allá de decir si les parece bien o mal, que creo que todos tenemos derecho a opinar, por supuesto, sobre todo quienes nos dedicamos a programas. Pero de ahí a firmar, por ejemplo, ahí me parece que ya es convertirte en club de fans de Susana Villaraña y un periodista como que no puede. Y hay muchos que no hacen más que reventarle cuestes. Pero no son firmas de periodistas. No, acá veo que no, está Susana Vaca. Quina Malpartida, Uriel García, un doctor tan respetado. Gloria Helfer, Jason Day, Claudia Coca de Corriente Alterna, a ver, a ver, Carlin, ¿no? Juan Villenes, el decano nacional del colegio médico, Jean-Pierre Mañé, José Hugás. Es decir, personas bien diferentes. Y aquí también está Demé Ramírez y también estará Aida Rojas del Mercado de Santa Anita. Entonces, es una pluralidad. ¿Cómo llegas a esta pluralidad, Anel? Porque además, tú lo has dicho públicamente, votaste en las últimas elecciones municipales por Lourdes Flores. Sí, porque efectivamente yo tengo un gran aprecio y respeto y admiración por toda la tarea que ha hecho Susana Villaraña por los más pobres, por los derechos humanos. Pero no estaba en mi línea de política y a ella no le interesa eso. A Susana no pide que todos le den la razón en todo. Ella pide la oportunidad. Ahí sí, yo no te doy la razón en él. ¿En esta campaña no está pidiendo que todos hayan votado por él? No, ¿sabes por qué te digo? Porque le he visto pasándose por todos los canales y ha estado con diferentes periodistas. Y aquí ha estado Marisa Glave, la regidora. Aquí ha estado dos regidores más. Hoy estás tú, estuve señor Guerra García y yo a todos les he dado la misma tribuna que abarcó Tulio incluso para que expongan las ideas, los proyectos. Y Susana Villara no quiere. Yo le entiendo, quizás no le provoca que le haga preguntas difíciles y hay periodistas que le van a poner una alfombra roja y le van a llenar de besos antes de entrevistarla. No, pero yo creo que no. Pero me gustaría que venga. Yo creo que, imagínate, ella estaría encantada de venir y es cuestión de los tiempos. Todos me dicen lo mismo y los tiempos se están acabando porque el 31 nos vamos de vacaciones. Ay, pero ¿cuándo regresas de vacaciones? No sé, yo tengo que parir también, Anel. Ah, pero ¿para cuándo? Es mujer, ¿no? Mujer, para marzo. Bueno, felicidades, una ciudadana limeña que llegue en marzo. Sí, una choradita más. Pero bueno, ya estamos. Anel, ¿estás absolutamente convencida entonces de que el 17 de marzo todos los limeños le van a decir no a la revocatoria? Yo creo que sí, yo creo que se va a imponer el hecho de que nosotros, con humildad, te repito, con respeto, vamos a ir casa por casa y barrio por barrio. Este es el ámbito ciudadano, pero no olvidemos que también hay una coordinadora de políticos, de sindicatos como la CGTP, que están en esto. Entonces es múltiple, nadie le exige al otro, oye, tienes que hacer mi partido y votar por mi candidato en tal año. No, esto es en defensa de Lima. Y hoy día hubo un homenaje a Fernando Belaúnde Terry que fue emocionante, en donde la alcaldesa de Lima, junto con Víctor Andrés Hacido Belaúnde, Raúl Díaz Canseco Terry, Javier Álvaro Landini, Arias Estela, bueno, todas personas vinculadas a lo que fue la figura del presidente de un gran demócrata y el instaurador de las elecciones municipales de Perú, donde entonces justamente la alcaldesa dijo que ella respetaba y creía mucho en lo que decía Belaúnde, que el pueblo lo hizo, Lima lo hizo, es decir, hay que entregarle a la población las obras que se hacen y también dejarse fiscalizar. Y yo pienso que ese es el mensaje, que la democracia tiene sus herramientas, la revocatoria es una herramienta que se puede utilizar, pero desde nuestro punto de vista la revocatoria no se justifica en Lima porque Lima está caminando. Hablan de fiscalizar y esta sí es la última pregunta, Anel, porque tenemos que ir terminando con la entrevista. ¿De dónde está saliendo la plata para esta campaña? Porque así como hemos criticado a Marco Tullo y que no sabemos de dónde salió tanto Fidio Bituta y todo. Para este escudito y para las presentaciones y las cosas tenemos, e invitamos definitivamente a gente amiga que nos pueda ayudar en el tipo de presentaciones que estamos haciendo a la fecha tienen que ver con reunirnos como hoy día en un parque y presentar nuestra posición y mandar a hacer algunos polos y escudos. Pero lo que sí te puedo decir es que lo que el jurado nacional mande, ordene y exija, eso vamos a hacer con la transparencia que la ley diga. O sea, no somos un grupo que se escapa de lo que la ley manda. Si la ley manda tienen que poner la lista de aportantes y digamos de qué manera administrarlo. En área de la transparencia. Y otra cosa, como una primicia, antes del 15 de enero estaremos haciendo un gran festival artístico-cultural como también promoción de fondos, además de promoción del no. Y tú con esto, ahora sí está la última pregunta, ¿qué ganas, Anel? Bueno, yo la verdad siento que gano personalmente el contribuir en una causa justa. ¿Es un trabajo absolutamente altruista? ¿No hay remuneración? Yo estoy de licencia de la Universidad de Trabajo, con lo cual esto me permite, porque hoy día, además ya es público, lo ha dicho el presidente fundador de la Universidad de San Ignacio de Loyola en el homenaje a Abel Aunde, que él nuevamente dijo, no votó por Susana Viera, pero él no cree que te va a ser revocada. Con lo cual, efectivamente, yo no recibo una remuneración. ¿Y a Luis Fabre le pagan? Mira, Luis Fabre, así como otros, han sido personas consultadas y él ha sido, por ejemplo, lo puedo decir, propuesto por Salomón Lerner como una posible persona a asesorar esta campaña. ¿Por qué lo negaron entonces? No, 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 no se negó. A mí me preguntaron, ¿tienen un contrato con un asesor extranjero? El ex asesor presidencial de Ollantumal, además. Sí, y efectivamente no hay un contrato, hay una propuesta, ¿no es cierto?, del señor Salomón Lerner a favor de Luis Fabre, así como ha habido otras propuestas sobre otros especialistas y es público porque lo hemos visto en su Twitter que Fabre está simpatizando con el no. De acuerdo, ¿pero cobra por eso? Porque finalmente es un asesor reconsiderado y... No hay un contrato aún con ningún especialista, pero en el momento que lo haya, evidentemente, se tendrá que contar con los aportes necesarios. Nadie va a trabajar gratis y seguramente eso se va a concretar apenas empiece el próximo año, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Anel, por haber estado aquí. No, a ustedes, gracias y bueno, estaremos atentos a la niña que llega. Sí, y a lo que pase en marzo. Y a la revocatoria. Que eso le interesa más al país. Mira, son dos buenas noticias. Que en la revocatoria gane el no y que en marzo nazca Julianita. María. Ah, María. 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 No, eso es lo que menos me interesa a mí, te soy sincera. Pero bueno, en fin. Pero deseándote lo mejor. Gracias, yo también te deseo lo mejor. Gracias, Anel, por haber estado aquí. Y sobre todo porque eres una mujer que lucha por la democracia, más allá de que podamos o no estar de acuerdo en algunos puntos. Gracias. Me voy a la pausa comercial.